Permiso, eh, señora Michelle, usted me mandó a llamar. Sucre, Blu, Montet. ¿Cómo? Oh, mi cabeza, babaguita, cada día está más loca. Ah, por favor, babaguita, vete inmediatamente a la casa de los Thompson. Hay que entregarle a la señora su traje. Entrégaselo personalmente y vuélveselo a probar para estar segura que le quedó a su gusto. Como usted diga, señora Michelle. Oh, babaguita, recuerda que ella es nuestra clienta más importante. Sé amable con ella. Ya sabes cómo es de difícil la señora que canta.